hola hola queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal hoy en este vídeo les voy a estar mostrando unas ofertas que ustedes pueden realizar en la tienda de walgreens esta semana tenemos muy muy buenas ofertas hay muchos especiales así es que para que estén al pendiente también de esas ofertas también les quiero dejar saber que ya les hice un vídeo yo donde mi compra me quedo con una súper súper ganancia utilice lo que es este cupón que dice gasta 20 recibe 5000 en puntos si usted tiene un cupón similar puede ir a ver este vídeo para que se dé una idea de lo que puede comprar o también lo que puede hacer es juntar de todos los productos que les voy a estar mostrando aquí en este vídeo y bueno vamos a comenzar con la primera oferta la primera oferta es en este producto del extra es una oferta súper fácil los productos están a 99 centavos no hay cupón para ellos no hay límites de compra bueno al menos que la tienda le diga lo contrario pero le quedarían a 99 centavos este detergente del extra otra especial que puede hacer usted que le quedan gratis son en los productos crest estos productos están una promoción que dice compra 2 recibe 4 dólares en un registro web esos productos están al precio de 399 si nosotros compamos la cantidad de 2 me da un total de 7 dólares con 98 centavos para ellos hay unos cupones que recibimos en el png de este mes se van a utilizar dos cupones de 2 dólares se rebaja la cantidad de 4 dólares pagamos 3 98 pero recibimos 4 dólares en un registro web haciéndolos totalmente gratis para esto usted puede pagar con puntos y recibir sus registro web y también no hay límites de compra puede hacer las compras que ustedes guste de estos productos de el crest también hay un cupón digital de 2 dólares por si en caso necesita uno extra puede utilizar ese cupón también otra cosa en el vídeo anterior les dejé saber que a mí no me imprimieron el registro web así es que yo les recalmé a los cajeros y me dieron puntos por ese registro web otro especial que usted puede hacer es en el papel de baño del encho soft están al precio de 2 dólares con 49 centavos para ellos en el libro de walgreens hay un cupón de 50 centavos y adicional hay un cupón de 50 centavos que podemos imprimir de encho soft puntocom les dejo ese cupón en la descripción de este vídeo usted pagaría la cantidad de 149 por este producto otra oferta que puede realizar es en los platos de la marca mayo están a 99 centavos le quedarían a ese precio si usted le da escanear a los cajeros este cupón que se encuentra en el circular de la tienda y ese cupón le abarca hasta cuatro productos en una misma transacción otra oferta que usted puede realizar es en el garnier hoplens estos productos están a dos por siete dólares en este caso vamos a utilizar un cupón de cuatro de descuento en la compra de dos ese cupón lo recibimos en el ritmo minat de marzo 3 después de utilizar ese cupón adicional tenemos un cupón para esos productos que se encuentra en el libro de walgreens de un dólar de descuento en la compra de un producto si usted le da a escanear el cajero este cupón le va a aplicar dos veces un dólar le va a rebajar de cada de cada producto al final le van a quitar dos dólares usted paga un dólar si lo dividimos entre los dos nos quedan a 50 centavos cada producto y también los libros de cupones se encuentran a la entrada de la tienda si no los encuentra le puede pedir uno a los cajeros ya que son esos libros gratuitos un especial que también nos queda gratis son en los rastrillos de la marca pic estos productos están en especial a compra dos recibe tres mil en puntos también adicional están a compra uno uno nos queda a mitad de precio en la tienda que yo voy estos productos están a 399 vamos a comprar dos uno lo pagamos a 3 99 unos nos queda por 1 99 sumando las cantidades me da un total de 5 dólares con 98 centavos para ellos hay un cupón en la aplicación que dice 3 de descuento en la compra de un producto si utilizamos ese cupón pagamos 2 98 pero recibimos lo que son tres mil en puntos haciendo estos rastrillos totalmente gratis otra opción si usted tiene los cupones que les voy a mencionar es una mejor opción ya que nos quedan con ganancia estos productos la oferta es la misma si compramos dos nos da un total de 5 98 para ello se utilizarían lo que son dos cupones de dos dólares de descuento en la compra de un producto ese cupón lo recibimos en el smart source de marzo 3 rebajamos cuatro dólares de sus cupones se paga la cantidad de 1 98 pero recibimos lo que son tres mil en puntos haciendo estos dos paquetes de rastrillo totalmente gratis y con una ganancia de un dólar y dos centavos de ganancia otra oferta que ustedes pueden realizar son en los cereales del que lo que usted puede comprar el del apple jacks o puede comprar también los a los otros de que la caja de color amarillo están a un dólar con 88 centavos si nosotros compramos la cantidad de dos más un total de tres dólares con 76 centavos para ellos está un cupón para imprimir en quien que los familiar words puntocom les dejo esta página en la descripción de este vídeo si usted utiliza su cupón de un dólar en la compra de dos pagamos la cantidad de 276 pero para estos productos la aplicación de check out fit y one tiene un reembolso de un dólar de descuento si compramos dos cajas del mismo haciéndolos por 176 si lo dividimos entre los dos nos quedan a 88 centavos cada producto también si aún no esté no tienes aplicación de check out fit y one entre la descripción de este vídeo ya que está un enlace si usted baja su aplicación desde ese enlace pone sus primeros tres recibos usted le van a estar dando cinco dólares de bienvenida por poner sus recibos con esa aplicación otra oferta que usted puede realizar es en el garnier frutics los productos están a dos por siete dólares para ellos hay un cupón de tres de descuento en la compra de dos ese cupón está en el ritmo minas de marzo 3 se utiliza su cupón adicional en el libro de walgreens hay un cupón de un dólar de descuento para cada producto se lo va a dar a escanear al cajero le va a rebajar la cantidad de dos dólares un dólar de cada botella al final paga dos dólares si lo dividimos entre los dos nos quedan a un dólar cada botella otra oferta que usted puede realizar también son en los kleenex estos productos están en una especial que dice compra una uno nos queda mitad de precio el precio de estos productos es de 1 99 como vamos a estar comprando 21 nos queda a 1 99 el segundo nos queda por 99 centavos sumando las cantidades me da un total de 2 98 para ellos hay unos cupones de 50 centavos que están para imprimir en viva puntocom les dejo por igual ese enlace para que imprime ese cupón en la descripción de este vídeo rebajamos un dólar de esos dos cupones usted paga 1 98 pero de parte de bota estamos recibiendo lo que son 50 centavos por cada producto así es que nos van a regresar un dólar en total de parte de bota haciéndolos por 98 centavos si los dividimos entre los dos nos quedan a 49 centavos cada producto también no olvide de poner su recibo con fetch rewards si usted compra estos productos ya que ellos ahorita tiene una promoción que dice si gastamos 50 dólares en estos productos está incluido me parece que el viva el scott el kleenex y otros productos que están incluidos aquí si gastamos 50 dólares nos van a dar 10 mil en puntos que equivalen a 10 dólares así es que trate de poner sus recibos con esa aplicación y si aún no la tiene aquí también les voy a estar dejando lo que es mi código de referencia para que lo ponga cuando usted baja esa aplicación el siguiente especial es en los productos del garnier los productos para la cara también gracias a claudia por esta foto están a 7 99 los productos dice compra 11 le queda a mitad de precio así es que uno se paga a 7 99 el segundo me queda a mitad de precio me queda por 3 99 me da un total de 11 dólares con 98 centavos para ello se va a utilizar este cupón de el libro de wallings que hice 3 de descuento en la compra de un producto para darles a escanear este cupón al cajero y se le van a descantar la cantidad de 6 dólares 3 de cada producto adicional se va a utilizar simplemente un cupón de los que están disponibles en el ritmo mina de marzo 3 el cupón tiene el límite de un cupón por a por transacción así es que se va a utilizar nada más uno se pagan la cantidad de 2 98 si lo dividimos entre los dos nos quedan a un dólar y 49 centavos cada producto también para las personas que me estuvieron dejando saber si el cupón que está en la aplicación de 3 dólares es igual que el libro de wallings la respuesta es si ese cupón es el mismo si usted lo manda de su aplicación le va a aplicar igual a que el del libro de wallings y también esta oferta la puede pagar usted con puntos si usted lo decide otra oferta que usted puede realizar es en estos productos esta es una crema del lo del lobby en planet están en una promoción que dice si gastamos 20 dólares recibimos lo que son 5000 en puntos los productos están a 10 99 si compramos dos me da un total de 21 98 para ellos para ellos vamos a utilizar un cupón bobo que dice compra uno y uno nos queda gratis este cupón nos va a rebajar la cantidad de 10 99 que es el valor de un producto usted va a pagar la cantidad de 10 99 para este especial usted no puede pagar con puntos ya que dice la palabra spen gasta lo pagamos y vamos a recibir 5000 en puntos haciendo la oferta por 5 99 si lo dividimos entre los dos nos quedan a 2 99 cada producto y bueno amigos pues estas son todas las ofertas que le quiero compartir déjenme saber si tiene otras ofertas adicional que quiera compartir con nosotros también si tiene dudas o preguntas déjenme saber en los comentarios gracias y que tenga un excelente día